hola hola bueno aquí estamos en un nuevo jueves de autoconocimiento en luna sostenible estoy muy contenta hoy estoy en mi segundo día de menstruación así que este tema tiene todo el valor para mí porque justo la estoy transitando este jueves va este jueves de autoconocimiento pues se trata sobre recetas que nos sirven para nuestra menstruación que nos sirven para aliviar los cólicos menstruales y que nos ayudan a poder transitar la menstruación de la mejor manera posible entonces estoy muy emocionada de compartir esto voy a esperar a que se conecten voy a esperar dos minutos para que se conecten algunas más y bueno empezamos con este live bueno igual hola hola bienvenidas todas gracias por conectarse a este este live estoy muy emocionada verdad que de verdad este tema me mueve muchísimo y es un tema que que bueno que de eso se trata luna sostenible no de de conocernos de de habitar nuestro cuerpo de la mejor manera en la manera más responsable entonces bueno vamos a empezar quiero comenzar por presentarme mi nombre es melisa ríos y soy bueno la fundadora de luna sostenible entonces que es una sostenible pues sencillamente es una plataforma donde es una plataforma donde nos encargamos de que la mujer obtenga herramientas específicas para transitar su ciclo menstrual cierto entonces luna sostenible es una plataforma de enseñanza y de empoderamiento femenino nos encargamos de instruir de mujer para que tú tengas herramientas específicas para transitar ese ciclo menstrual para transitar está en estas fases fértiles y también cómo gestionar esa cíclic esa ciclicidad en ti para que tú te reconozcas como mujer cíclica y sepas transitar esa ciclicidad en ti también bueno a través de talleres programas y ciertas asesorías que damos aquí en una sostenible pues te brindamos todo este 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 material cierto y este contenido entonces antes de empezar como tal este tema quiero contarles que se lanzó hace tres días en una sostenible el programa de crear tu propio botiqui menstrual entonces este es un programa que te brinda herramientas para gestionar las cuatro fases de tu ciclo menstrual aquí básicamente vamos a estar 10 semanas es un programa personalizado donde durante 10 semanas yo voy a estar acompañándote y guiándote en todo lo que se necesita para que tú puedas gestionar tu ciclo menstrual de la mejor manera hola janet cómo estás hermosa entonces este programa qué tal cómo estás entonces este programa de creativo tiqui menstrual es un programa donde abordamos todo lo que son plantas medicinales para que tú puedas gestionar tu ciclo menstrual y que puedas solucionar las patologías con las que frecuentemente estás estás luchando cierto entonces la idea es que este programa queda grabado vamos a vernos una vez cada semana y nos vamos a juntar para hablar todo sobre lo todo sobre el ciclo menstrual para que tú aprendas a gestionarlo y también nos vamos a juntar para hacer la medicina de ese día entonces es un mini curso me gusta llamarlo así porque la verdad es que este es un mini curso es un curso donde tú donde tú no vas a quedar como súper informada sobre todo lo que necesitas para poder transitar esa ciclicidad y además después vas a hacer las medicinas para transitar esa ciclicidad así que tú cuando terminas este programa quedas informada quedas siendo soberana de tu cuerpo de tu salud y no sólo nos reducimos a la parte hormonal sino que también abordamos lo que son los órganos vitales para manejar la menstruación la ciclicidad de la mejor manera así que bueno la invitación queda allí si estás interesada en tomar este programa de crea tu botiquí menstrual pues me escribes por privado y me dices meli quiero más información yo les desgloso en una en una videollamada de 30 minutos y también necesito digamos no es este programa no es para todas las mujeres porque si requieren mucho compromiso y también no es para todas las mujeres en el sentido de que hay que ver qué verdaderamente estás pasando y entonces yo te puedo decir bueno este programa es o no para ti vale así que las invito todas chicas a que puedan bueno escribirme y que hagamos como es ha habido llamada para ver si este programa de crea tu botiquí menstrual es para ustedes dicho esto vamos a pasar al tema muchas gracias a todas las que se van conectando hola chicas qué emoción tenerlas por acá janet lau bienvenidas hola solas bueno entonces vamos a hablar de las medicinas para la menstruación y entonces quiero obviamente empezar por ahí que no es lo mismo tener dolores tener cólicos tener diferentes desequilibrios en la menstruación cuando una está tomando pastillas anticonceptivas porque entonces no estamos hablando de una menstruación sino que estamos hablando de un sangrado por deprivación y ya está entonces muchas mujeres me escriben como hoy es que tengo muchos cólicos y todo esto yo leí y lo primero que preguntó es como bueno tú tomas pastillas anticonceptivas y me dicen sí y entonces ahí yo digo ah bueno entonces no estamos hablando de unos dolores no estamos hablando de un desequilibrio digamos como hormonal de tu cuerpo sino que estamos hablando de que puede ser que por algo exógeno que estás tomando pues allí se está desequilibrando tu cuerpo y entonces está sufriendo pero no está sufriendo como tal de tu ciclicidad cierto de tu menstruación entonces no es lo mismo no es lo mismo que uno una se aborde desde el lugar de una menstruación real de un ciclo que se está dando a que una se aborde desde una un sangrado un sangrado porque es todo lo que tenemos tenemos un sangrado cuando estamos tomando pastillas anticonceptivas no estamos teniendo una menstruación entonces eso me parece importante chicas que lo tengamos en cuenta antes de yo darles como información sobre así así esto pueden tomar esto pueden hacer cierto para que les deje de dar cólicos para que dejen de tener tanto sangrado etcétera entonces sentando esa base otro que otra cosa que me parece muy importante de comentarles antes de pasar a esto de las recetas y todo es que la menstruación es la consecuencia de muchos otros sucesos pasando en nuestro organismo entonces muchas veces es como tenemos a la menstruación como la causa cierto como es que yo sufro de jaqueca es que yo sufro de inflamación abdominal de hinchazón yo sufro de cólicos terribles yo sufro de mareo yo sufro yo sufro de esto y lo uno y lo otro cada vez que me llega la menstruación y entonces creemos que es la menstruación la culpable cierto pero yo les quiero contar pues que el órgano es un el útero es un órgano secundario empezando por ahí entonces hay órganos pilares hay órganos que son pilares para que nuestra menstruación nuestro digamos útero pueda realizar y todo nuestro sistema reproductor pueda realizar como su gestión cierto entonces si estos órganos a mí no me están funcionando bien pues entonces tampoco mi menstruación va a darse de la mejor manera entonces a mí estos órganos pilares no me están funcionando de la mejor manera si yo por ejemplo tuviese gastritis o si yo por ejemplo tengo síndrome de colon irritable si yo por ejemplo estoy sufriendo de diabetes y yo por ejemplo estoy sufriendo de tiroides cierto si yo tengo la tiroides por ejemplo elevada o baja si estoy sufriendo hipotiroidismo hipertiroidismo etcétera esto a mí me está hablando de que mis órganos no están funcionando de la mejor manera y tal vez por estas razones es que mi menstruación duele más jode más sabes como o sea no la tolero entonces también habiendo sentado esta base la idea de que hablemos sobre recetas para que nuestra menstruación nos duela menos nos moleste menos pues es irnos al cuerpo céfalo céfalo caudalmente hablando cierto entonces yo voy a empezar a contarles sobre los órganos sobre los sistemas que interfieran en nuestra menstruación y cómo nosotros podemos ayudarles a que se establezcan a que se restauren y que por ende nuestra menstruación vea se vea afectada por esto cierto entendiendo que es la es una consecuencia de todo lo que hemos hecho y que no se trata digamos de esos cinco días o cuatro días o tres días que nos dura la menstruación pues venir a hacer algo para apagar los fueguitos sino que se trata de que yo pueda durante todo el mes durante todo mi ciclo durante todas las etapas que estoy viviendo pues me voy cuidando porque cada etapa es importante y porque yo no soy de verdad no sucede es que de verdad el cuerpo es maravilloso no soy la misma en la pre ovulatoria a lo que fui en a lo que seré en la pre menstrual o en la menstruación porque hay incluso respecto al sistema inmune hay cambios entonces eso también es importante saberlo vale así que bueno pues ahí vamos la idea es que las que están las que se van conectando las que están conectadas me vayan también como haciendo preguntas si es que las tuviesen a la medida de que yo voy explicando esto y que siempre puedan volver igual a este life cuando cuando tengan dudas las que se conecten en diferido las que lo vean en diferido también me pueden dejar en los comentarios porque yo igual les puedo responder así que allí vamos empecemos pues por el sistema nervioso entonces nuestra nuestro cerebro y toda la casa digamos toda la las como que desde ahí podemos empezar a hablar de todos los desequilibrios que suceden en nuestro cuerpo cuando tenemos un desequilibrio a nivel sistema nervioso también tenemos desequilibrios en nuestra menstruación cierto entonces en nuestro ciclo ovulatorio entonces desde ahí se lanza como la orden para para muchas cosas se lanza la orden para que huelemos se lanza la orden para que el útero se contraiga se distenda se lanza la orden para que haya una inflamación o no dependiendo de lo que se necesite cierto se lanza la orden desde acá entonces si por ejemplo yo sufro de mucho estrés y por ejemplo yo no no sé o sea como que me la paso no sé tengo depresión no tengo ansiedad y todo esto también mi pues mi menstruación se va a ver afectada entonces vamos ahí yo les voy a decir algunas cosas que son generales pero que también se han visto que sirven para digamos la mayoría y el grueso de las mujeres lo importante digamos es que cada una lo pase por su cuerpo y diga esto es para mí esto no es para mí cierto porque no todas las medicinas por más que sean sabias y todo no todas las medicinas son para esa mujer en esa determinada época cierto entonces eso también es importante de hecho en el en el programa de crea tu botiquín visual justamente por esto es un programa personal porque si yo doy medicina y si yo digo toma esto o hace esto a cada mujer como a un grupo de mujeres y ya entonces no le estoy tratando desde su desde su integralidad y también desde su propia como desde su individualidad entonces eso es importante chicas que yo les digo aquí yo les cuento aquí y ustedes dicen ok listo yo lo voy a probar por este mes a ver cómo me va y si tal vez eso a mí sí me funciona y si no busco algo parecido porque ya sé por qué estoy tomando esto entonces ahí vamos para el sistema nervioso hay dos plantas que les quiero recomendar una es el hipérico el hipérico de hecho bueno aquí les también les voy a ir mostrando como algunas medicinas que tengo que digamos algunas las he comprado algunas las he hecho entonces también para que vean como más o menos de qué trata nada es como esto esto sería como el resumen de todo lo que vamos a hacer también en el programa de crea tu botiquín menstrual entonces ustedes pueden por ejemplo conseguir el hipérico lo pueden conseguir en plantas si es que vivesen en europa es muy fácil conseguir el hipérico ahí y es hermoso esa planta afecta todo lo que es nuestro sistema nervioso y trabaja de una manera maravillosa es muy buena para las personas que sufren de depresión por ejemplo pero eso sí si ustedes están tomando antidepresivos o ansiolíticos no no tomen esta planta porque exacerva y hace interacción con esos medicamentos entonces por ejemplo ustedes la pueden conseguir así fresca cierto o también la pueden conseguir por ejemplo yo aquí la tengo en pastillita entonces está seca y la ponen en una pastillita yo me la tomo o la abro y la pongo en el té y este me la tomo entonces este esta planta yo ahora me la lo ideal es que yo me tomo una más que todo en la premenstrual cuando ya sé que me va a bajar que o sea como que de verdad yo me voy a como que empiezan a bajar me empiezan a bajar los ánimos y todo más que todo en esa etapa de la premenstrual yo me tomo esta planta vale entonces el hipérico es la primera planta que vamos a tener como en nuestro botiquín para el sistema nervioso se llama hipericum perforatum así la pueden encontrar la segunda planta que les quiero recomendar para el sistema nervioso que también la pueden tomar en su etapa premenstrual o sea lo que vendría a ser como 10 días antes de que les llegue el periodo pues es el cacao es una deseamos es un fruto cierto pero pues bueno también es una planta entonces el cacao lo podemos tomar pero bueno entonces aquí el cacao puro el cacao de al menos si ustedes no pueden conseguir como como tal un cacao digamos de la sierra cierto que es como orgánico y todo eso ustedes van al supermercado la idea es que ustedes puedan conseguir estas barras de chocolate que son al menos de 80 85 por ciento de al 85 80 por ciento de cacao entonces que que en en su mayoría no tenga azúcares no tenga químicos no tenga como nada de esto sea es cacao puro lo que necesitamos no esas barritas de chocolate azulitas ni como no sé son como naranjitas no esas barritas de chocolate sino el cacao entonces lo que hacemos es que nos hacemos literalmente chocolatitos cierto nos hacemos chocolate en las mañanas ponemos a hervir el agua una vez que está hervida pues ponemos la cucharadita de cacao lo podemos acompañar con un poquito de panela y eso no lo podemos tomar en las mañanas en el desayuno es un poco amargo pero pero una vez pues ya se ya se empieza como a acostumbrar y de hecho empieza a buscar ese sabor entonces esa es una excelente estas dos son excelentes para acompañar perdón nuestro sistema nervioso vale esto para que pues lo mismo para darle a ese cerebro como la estimulación cierto de que mande las señales indicadas y de que nosotros estemos como tranquilas entonces no entramos en estrés y no entramos a afectar nuestras hormonas cierto entonces bueno eso es como partamos desde acá partamos digamos desde la base de control porque muchos desequilibrios chicas de hecho o sea son por puro estrés cierto porque nos estresamos con el novio con la mamá con el papá en el trabajo cierto nos estresamos nos estresamos nos estresamos y entonces que pasa ahí bueno pues que el cuerpo está como en un estado tipo de supervivencia entonces a ver yo o vivo cierto y como que logro sobrevivir a este mundo o digamos o tengo fertilidad o me estruo tranquila no existen las dos o sea como que o estoy en una o estoy en otra entonces necesitamos ayudar a nuestro sistema nervioso justamente desde ese lugar como que para que no estemos más en sobrevivencia y también digamos lo que pasa es que una cada vez que hay ese bajonazo de hormona estrógeno y sube un poquito la progesterona y después me baja de nuevo la progesterona yo ahí me pongo irritable yo ahí no me aguanto nada yo ahí me pongo como terriblemente y de verdad chicas yo les cuento estos este último mes he estado tomando cacao a full porque yo si tenía esos bajones desde 10 días antes a mí la progesterona se me bajaba desde 10 días antes y pues no no debería ser así de una debería bajársele ya al menos esos bajones de ánimo así drásticos deberían ser al menos 3 días antes de la menstruación no más y a mí me pasaba siempre que era como 10 días 11 días antes y ya después no podía hasta que me llegaba la menstruación y ya como que me volví a alzar entonces estos días he estado tomando un montón de cacao y llegué como solo tuve un día así de desfase y de resto fue como wow entonces el cacao es como además abre el corazón o sea es una medicina muy bonita con la que uno se puede conectar aquí también bueno la idea es que nos conectemos con las plantas chicas de corazón de que no solamente lo utilicemos como agua en una medicina más sino que le pongamos esa intención y ese rezo y esa medicina de lo que queremos con esa plantita y que queremos que haga nuestro cuerpo cierto entonces bueno ahorita pasemos a la otra al otro órgano que es súper vital para que nuestra menstruación y para que nuestro en nuestro ciclo menstrual se vea pues impactada de una manera asombrosamente buena cierto y que podamos transitar bien ese ciclo entonces de quien estamos hablando del estómago entonces ustedes me dicen ¿qué? y yo les digo sí o sea el estómago es vital porque es como una de las primeras puertas para el metabolismo y entonces muchas mujeres sufren de inflamación muchas mujeres sufren de cólicos muchas mujeres no pueden como metabolizar los estrógenos y es a causa de que tienen una metabolización terrible y donde empieza pues como todo el proceso digestivo en nuestro estómago si mi estómago si hay mujeres que sufren de gastritis y por ende también tienen un montón de dolores o sea y es como uno mejora la gastritis y les mejoran los síntomas entonces el estómago pues como que yo les digo no que tú comes bien que no sé qué y digamos hablando de hábitos yo te puedo decir a ti oye bueno pues come bien cierto para que como que come menos alimentos antiinflamatorios come alimentos antiinflamatorios cierto maravilloso pero entonces yo no tengo mi estómago fuerte y no me está rompiendo los nutrientes de los alimentos que estoy comiendo pues yo tampoco estoy viendo los resultados en mi cuerpo entonces el estómago es vital vital para que yo pueda romper esos nutrientes de cada cosa que le meto al cuerpo si tengo un estómago dañado pues por cualquier cosa que le meta por más buena que sea yo no la estoy absorbiendo lo mismo digamos con probióticos con plantas con lo que sea que me tome yo no lo estoy absorbiendo entonces vamos a vamos a mejorar ese estómago cierto y el estómago se puede ver afectado por muchas cosas que porque yo tomo antibióticos que porque yo tomo antiácidos que porque yo tomo pastillas anticonceptivas entonces algo muy fácil digamos como para mejorar el ácido del estómago pues es una de dos o empezamos a tomar esa bandita agüita con limón en las mañanas en ayunas o empezamos a tomar esa agua ese vaso de agua con una copita de vinagre de manzana orgánico con la madre entonces esas son como las dos opciones las personas que ya tienen como cierta gastritis al principio sí que les puede generar molestia pero pero poco a poco y muy poco a poco van a ver como después es como wow dejan de tomar antiácidos y o sea se curan entonces eso también es una buena un buen hábito para adquirir en su día a día el que ustedes puedan ayudarle al estómago de estas dos maneras vale y bueno ahorita pasemos a el otro órgano entonces cierto ya pasamos por acá ok listo vámonos a este órgano maravilloso ya pasamos por acá porque esta es mi izquierda entonces vámonos a este órgano maravilloso que es el hígado que está en nuestro lado derecho entonces uy no el hígado si es o sea potente potente órgano potente órgano y está totalmente involucrado o sea 100% involucrado en nuestra salud menstrual en el hígado pasa muchos procesos pero específicamente voy a hablar de uno que es como el que nos apela aquí y es que en el hígado se metabolizan los estrógenos que tenemos y pues obviamente las mujeres tenemos más estrógenos esta hormona pues porque es la hormona femenina cierto pero claro es la hormona que digamos está muy mal asociada entonces todo el mundo dice no es que tengo los estrógenos altos y es que a causa de esto cierto entonces se ha visto muy demonizadas los estrógenos se han visto muy demonizados que la grasa que no sé qué pero bueno los estrógenos son pura hormona femenina y lo que pasa con estos estrógenos es que se metabolizan en el hígado los estrógenos los podemos adquirir de nuestra propia cadena cierto del cerebro enviando estrógenos y produciéndolos a sí mismo pero también y es lo que sucede los adquirimos de alimentos y los adquirimos de plásticos los adquirimos de comidas que comemos enlatadas los adquirimos de esmaltes los adquirimos digamos de productos que nos ponemos en la cabeza y estos son estrógenos hagan de cuenta falsos o sea en qué sentido llegan a nuestro cuerpo se adhieren a nuestros estrógenos y empiezan a circular en nuestro cuerpo y entonces estamos llenas de estrógenos y hay una sobrepoblación de estrógenos allí empieza a haber un desbalance muy radical entre estrógenos progesterona y ¿qué pasa? que en el hígado sucede que sucede la digamos la metabolización de estos estrógenos y él los envía pues cierto a intestino y por intestino salen por materia fecal pero si el intestino listo los no los pudo sacar los reenvía al hígado y entonces estamos en una constante como circulación de basura porque es basura que tendría que haberse salido de nuestro cuerpo y lo único que está haciendo por no salirse es enfermándonos entonces las mujeres digamos todo lo que es endometriosis todo lo que es cáncer de mama todo lo que es como esto cólicos menstruales así bastante fuertes están relacionados con alta como con el desbalance de los estrógenos en nuestro cuerpo entonces a alta estrogenización mayor desequilibrio en la mujer y si yo no tengo un hígado que me esté funcionando bien y que esté haciendo esa ese proceso que les contaba pues entonces yo voy a sufrir bastante así que sí que es importante el hígado chicas para nosotros y el hígado también se ve afectado por pastillas anticonceptivas se ve afectado por por antibióticos se ve afectado por básicamente mala alimentación cierta alimentación proinflamatoria y pues bueno entonces ¿cómo ayudamos a este hígado? o sea de hecho de esto justamente se trata como el programa de Crea Tu Botiqui Mestral chicas que ustedes como que aprendan a identificar bueno ¿por qué realmente estoy enferma? no se trata solamente de ay es que las hormonas no es que tengo un cuerpo entero que me ayuda a mí en todo el proceso de gestionar estas hormonas cierto y otros procesos entonces hay que saber hay que conocer nuestro cuerpo y por esto me emociona mucho compartir este programa de Crea Tu Botiqui Mestral con ustedes porque justo sé que las puede ayudar bastante de nuevo como que si están interesadas escríbanme a mi al privado de luna sostenible y ahí pues les cuento entonces hay dos plantas que les quiero contar hoy que son diente de león y cardomariano son dos plantas muy conocidas y también muy fáciles de conseguir porque crecen casi que en todas las partes del mundo y con estas dos plantas las podemos tomar por ejemplo la diente de león se puede comer en ensaladas o también se puede tomar en té o por ejemplo en el botiquín en Crea Tu Propio Botiqui Mestral aprendemos a hacer tinturas que son las tinturas aquí ya tengo muy poquito porque yo de verdad que la tomo un montón porque como les digo es tan importante esto si es para tomarla cada día de nuestra vida porque es para salud general entonces aprendemos a hacer tinturas entonces que son tinturas pues son básicamente plantas maceradas en alcohol y pues uno ya después se pone como dos, tres quince, veinte gotas treinta gotas dependiendo de lo que necesite cada mujer y pues esto es como esto es una medicina que está macerada en alcohol cierto entonces es más fácil digamos que todos los días yo hacerme té o todos los días yo comerme una ensalada cierto es más fácil como ah bueno veinte gotitas en un vaso de agua cierto entonces aprendemos también a hacer esto y pues esta planta es tan importante para nosotras así que si ustedes la pueden conseguir también ya sea planta seca y se la toman en té pues maravilloso lo mismo con la cardomariana así mismo se puede consumir en té se puede consumir de esta manera haciendo tintura lo ideal es que si lo consumamos todos los días de nuestra vida no solo para nuestra salud menstrual pero para la salud en general bueno chicas entonces continuemos pasamos por el hígado cierto ya llevamos cerebro llevamos estómago llevamos hígado y ahorita vamos al intestino y el intestino si que es vital o sea es de los órganos más o sea no es que el intestino ya lo fue todo este órgano es maravilloso en el intestino tenemos el 80% de nuestro sistema inmune y en el intestino habita nuestra microbiota cierto que es como antes era conocida como la flora intestinal allí está como toda la inteligencia no toda pero digamos está la mayoría de inteligencia de nuestro cuerpo cierto entonces es un órgano que debemos de cuidar mucho porque muchas disbiosis a nivel metabólico o sea como muchos problemas de la mujer suceden porque no tiene porque el intestino está permeado porque el intestino está desequilibrado porque el intestino perdió su perdió como podría decir como podría decirlo o sea perdió su vitalidad perdió su sus sus aliados cierto es como en el intestino radican las bacterias los hongos radican como todos este tipo de de bichitos que normalmente nosotros como que uy no antes era como no asepsia por todos lados y ya después nos dimos cuenta de no pues en el cuerpo o sea somos somos más bacteria que cualquier cosa entonces en ese intestino radica toda esa inteligencia de de la tierra en ese intestino radica como toda la inteligencia de todas las generaciones que nos pasaron cierto que vinieron antes que nosotros y ese intestino se ve afectado por pastillas anticonceptivas se ve afectado por antibióticos se ve afectado por una alimentación proinflamatoria y se ve afectado por cesáreas porque en ese intestino la microbiota que teníamos pues la obtenemos de la madre y cuando yo no paso por ese parto vaginal yo pierdo yo pierdo la historia yo pierdo como la 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 memoria cierto de de mi sistema entonces pues ese intestino es muy importante para nosotras chicas demasiado así que nosotros como hacemos para ayudar a ese intestino bueno lo primero es equilibrarlo porque la mayoría de gente la mayoría de todos tenemos ese intestino afectado por todo lo que acabo de mencionar y la la manera en la que podemos ayudarles a ese intestino lo primero pues son los probióticos cierto hay que conseguir probióticos que tengan una cepa yo aquí tengo probióticos también les quise mostrar hay que conseguir como probióticos que tengan aquí yo tengo unos probióticos que tienen 50 billones de cepas entonces la idea es que ustedes puedan conseguir un probiótico que tengan menos 30 billones y y que lo prueben y vean generalmente como que ustedes ven cambios a nivel digestivo cierto a nivel agrieras y obviamente pues a nivel menstrual que es de lo que estamos hablando esa es una forma de ayudarle al intestino y la otra pues sería digamos ayudándole a la mucosa del intestino que podría ser por ejemplo con aloe vera entonces el aloe vera es maravillosa no se toma todos los días no se toma no se toma siempre porque también pues es como laxante cierto y no no queremos eso tampoco queremos solo restaurar entonces algo que uno puede hacer es digamos de las a la semana empezar con una con un vasito uno ponga un pedacito así como de penca de sábila uno la pone pues bueno uno puede poner la penca de sábila completa en un vaso de agua le rompe un poquito de la colita para que ya bote su veneno es importante que todo ese veneno salga es una baba así como amarilla súper amarga después eso se puede dejar por cuatro horas y ya después yo cojo y lo que hago es que esa aloe vera la le corto ese pedacito así digamos cierto y lo que yo hago es que saco el cristal de la aloe vera lo pongo en la en la licuadora le pongo una cucharadita de miel le pongo un poquito de limón una tapita de limón lo licuo y me la tomo en ayunas esto lo puedo hacer una vez cada semana y me va a ayudar un montón para la microbiota que radica en el intestino vale chicas entonces es como súper importante que nosotros ayudemos a su intestino para que el intestino nos ayude a nosotras hola Cindy hermosa como estas entonces bueno aquí como como han podido como ver no estamos solamente tratando el ciclo menstrual y la menstruación y los dolores desde un lugar hormonal estamos tratándolo desde todos los órganos que están involucrados para que nuestras hormonas estén equilibradas cierto se puedan metabolizar bien puedan tener una respuesta adecuada dependiendo del ciclo en el momento del ciclo en el que estamos vale entonces listo ya pasamos por el por el cerebro nos fuimos al estómago atravesamos el hígado ahorita estamos en el intestino y vámonos a los riñones ahora entonces los riñones digamos muchas mujeres también cuando yo soy una de ellas cuando como que además de esa menstruación dolorosa también sufren de muchos fríos es como como que las manos y los pies se les se les ponen super fríos y además pues no nos cuidamos de esos fríos al estar descalzas no nos cuidamos de esos fríos al taparnos la cabecita no nos cuidamos de esos fríos pero además bueno nada o tomamos cosas frías el caso es que como que sentimos esa constante ganas de ir al baño también cuando estamos en la menstruación no tomamos casi líquido justamente por eso porque además sentimos como ganas todo el tiempo como esa constante ese constante puja hacia abajo pues también sentimos esta 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 micción frecuente cierto y lo que sucede también con los riñones es que es el sistema vital de agua en nuestro cuerpo y bueno la menstruación también pasa por ahí no es como esa cosa cierto entonces los riñones también tiene mucho que ver con nuestra digamos están relacionados no tanto pero sí que están relacionados con nuestra salud menstrual entonces allí vamos a ayudarle digamos también lo que pasa es que bueno eso se me olvidó contar cuando estamos en la parte premenstrual nuestro sistema inmune baja allí también hay que reconocer nuestra ciclicidad y lo bonito que es ¿qué pasa? el cuerpo todos los meses piensa que va a quedar embarazado entonces todos los meses nuestro cuerpo hace toda la gestión para que haya una camita para ese bebé cierto que normalmente tendría que llegar entonces el cuerpo hace hace todo ese proceso y en ese proceso sucede que pues el sistema inmune baja un poquito ¿por qué baja? si el sistema ¿por qué necesita en caso de que se implantara ese óvulo fecundado en la matriz pues es una célula extraña recuerden que 50% madre 50% padre ese 50% del padre el cuerpo no lo conoce porque es una célula que no partena ese cuerpo y si ese óvulo se fecundado se implantase y el sistema inmune estuviese full como siempre está pues entonces lo atacaría y sería como atacar un tumor o sea iría como a matarlo a fagocitarlo pero eso no sucede porque nuestro cuerpo es inteligente y dice no nosotros le vamos a disminuir esa respuesta inmune a la mujer cada mes entonces allí por ejemplo somos súper diferentes a los hombres y nosotras tenemos que cuidarnos cada mes cuando hay esa bajada de sistema inmune entonces en esa bajada de sistema inmune que sucede por la progesterona también pues mi cuerpo se ve afectado y yo ahí es donde también activo mi hígado yo ahí es donde activo mi cerebro yo ahí es donde activo mi intestino yo ahí es donde activo todas mis reservas para que no me cojan infecciones no me cojan infecciones por hongos o por bacterias cierto entonces que pasa que allí también estamos muy expuestas a nivel vejiga y a nivel riñón por lo mismo por este sistema inmune que se baja entonces yo ahí también digamos también por eso es que algunas mujeres siempre muy cerca de la menstruación empiezan a sentir los mismos síntomas recurrentes de infecciones es por esta bajadita de de sistema inmune y pues allí estamos más expuestas a contagiarnos de infecciones urinarias o de infecciones vaginales por eso pues es importante cuidar los riñones también a nivel cíclico entonces que pasa que los riñones una de las plantas maestras para los riñones pues es la cola de caballo entonces yo tomo cola de caballo digamos 10 días antes de que me llegue la menstruación para ayudarle también a ese sistema nefrulinario cierto entonces como podemos tomar la cola de caballo podemos tomarla por medio de un té y en este caso digamos la cola de caballo es como más una decocción porque sí que necesita más tiempo necesita hervir al menos un té uno lo hierve más de 5 minutos de hecho eso también lo aprendemos en el curso es como hay formas de hacer el té hay formas de hacer las decocciones hay formas porque no todas las plantas son iguales y no todas digamos una vez se puede hacer de más una planta y se puede quemar la propiedad de la planta entonces eso es importante saberlo entonces la cola de caballo sí que requiere un hervor de al menos 10 minutos para que suelte todo entonces yo voy a poner a hervir esa cola de caballo por 10 minutos y me la tomo en té eso sí a mí me va a servir un montón pero también me va a servir al baño un poquito mucho entonces yo recomiendo que cuando tomamos cola de caballo a las 6-7 de la tarde pararle porque si no toda la noche vamos a estar orinando tiene un montón de silicio la cola de caballo y es muy buena es muy buena también a nivel óseo no es que es maravillosa entonces bueno eso para los riñones hasta aquí hemos vivido como basado por todo el cuerpo cierto hemos como pasado por diferentes órganos y pues no hemos hablado del útero es como bueno Meli pero entonces para cuando vamos a llegar al útero y pues no había hablado del útero justamente pues porque es una consecuencia es un órgano secundario y no por eso menos importante pero quiero que digamos como que quede en nuestra conciencia de que tenemos que ayudarlo desde otros lugares ¿vale? para que verdaderamente él como que también se sienta mimado entonces o mimada pues como la queramos ver entonces bueno ya para el momento de nuestra menstruación es importante que tomamos que tomemos tés que nos aporten receptores de desinflamación entonces una planta que es antiinflamatoria es la árnica esta planta se puede hacer de muchas formas para el momento de la menstruación muchas entonces se puede hacer en oleatos se puede hacer en oleatos se puede hacer en emplastos se puede hacer en baños de asiento se pueden hacer en vapores se puede hacer en té se puede hacer de muchas formas pero pues digamos aquí yo les voy a decir que si ustedes pueden tomar árnica todos los días de su menstruación perfecto y si la pueden tomar al menos 5 como 3 días antes de que le llegue la menstruación maravilloso porque así van a reducir también sus cólicos un montón porque básicamente la respuesta inflamatoria nosotros todos los meses nos inflamamos un poco todas las menstruaciones porque la menstruación es un proceso inflamatorio pero cuando hay sobreinflamación pues hay sobre dolor entonces la árnica es una planta muy linda para apoyarnos en nuestra ciclicidad chicas y la ortiga es muy buena para también quise traer la ortiga también acá porque también nos ayuda para los cólicos pero también las mujeres que sangramos un montón esas mujeres es que como que uy no es como cada mes casi que se siente como una hemorragia y todo la ortiga nos aporta mucho hierro entonces una planta también para tener ahí todos los días de la menstruación estarla tomando en té igual conservar el calor es importante entonces yo aquí o sea yo aquí ando con con medias súper grandes son medias así bien gruesas que me guardan el calor del cuerpo ¿cierto? normalmente yo me pongo también algo en la cabecita no lo tengo aquí pues porque estoy en live con ustedes pero después igual me lo pongo entonces es importante guardar el calor central del cuerpo y esto también se puede hacer a través de tener guateritos ¿cierto? entonces que podemos ponernos en nuestro útero y el movimiento sí que es importante porque yo sé que es como uy voy a puchar pero me duele un montón ¿cómo me voy a mover? pero hay como ciertos ejercicios que podemos hacer a nivel uterino para que el sudor y el movimiento ayude a desinflamar más esa matriz y pueda pueda generar contracción dilatación de una manera mucho más armoniosa ¿cierto? entonces estoy así como súper menstrual chicas la verdad es que estoy así como bueno contando todo lo que puedo pero estoy pues ya casi que ya es como ay bueno ya di todo por este día entonces a mí me gusta mucho mucho hacer como también ejercicios de respiración y irme como como una serpientita irme moviendo mucho y eso también siento que me ayuda un montón y que ayuda un montón también a las mujeres cuando están menstruando a nivel de sí a nivel de matriz es muy importante tomar plantas antiinflamatorias es muy importante guardar el calor y es muy importante hablar con esa matriz entonces aquí vamos a una parte que también me parece vital y es que ya hablamos ok listo nos contaste todas las recetas que tienes que hay un montón más por eso anímense a tomar el programa de crea tu propio botiquín menstrual porque hay un montón más y eso se trata de hacerlo de hacerlo personalizado para cada mujer pero entonces es como bueno ok ya me diste todo lo que necesito saber a nivel físico para tratar mi menstruación y que pasa si no funciona y entonces yo ahí también me gusta mucho tratar la menstruación y como el ciclo menstrual desde el lugar de la relación que yo tengo con mi ciclo menstrual porque a ver chicas no es lo mismo una mujer que me dice a mí cada vez que me llega la menstruación yo sufro lloro no la quiero yo no sé por qué nací mujer quiero que me saquen ese útero a una mujer que dice ok es dolorosa pero tengo herramientas para gestionar ese dolor y trato de hacerme amiga de mi útero trato de hacerme amiga de mi ciclicidad trato de hacerme amiga de mi ser mujer entonces es importante que cuando hacemos todo este cuidado toda esta como todas estas gestiones nos tomamos todos estos bebés consumimos todos estos probióticos y todo esto y al final del mes nos sentimos como miserables con el hecho de sangrar de menstruar pues que mejoremos esa relación con ese útero entonces bueno las que están acá tal vez si quieran escribir como como es un pequeño parrafito de yo la verdad es que cuando me llega la menstruación me siento así o yo la verdad es que cuando me llega la menstruación me siento así pues sería maravilloso porque quiero leerlas y quiero saber ustedes cómo la pasan porque entonces es como pues listo yo me cuido no cierto como yo hago eso yo como aquí yo hago el ejercicio no sé qué pero todavía no me cambia pues entonces es como bueno vamos a ver tu historia o sea qué pasa con esa menstruación qué pasa con ese ser mujer qué pasa con rendirse a la vida qué pasa con esa esa entrega de o sea lo suelto todo y me paro o sea chicas entendamos lo que habíamos hablado antes todos los meses nos estamos alistando para dar vida entonces yo no tuve un hijo físico maravilloso pero yo sí que hice todo ese proceso para tenerlo y entonces yo que estoy al final qué es al final la menstruación pues es un parto chicas es un parto entonces si yo cada mes estoy sufriendo esa menstruación créanme que también los partos que tengan si los tienen digamos a nivel cierto digamos ya todas las mujeres quieren cesárea pero o sea la menstruación es un pequeño pasito cada mes para que nosotras sepamos cómo parir y si yo cada mes me estoy pariendo a mí misma en dolor en agonía en sufrimiento entonces yo no me estoy disfrutando y no me estoy gozando el hecho de ser quien soy y eso me parece vital tratarlo entonces aquí dice Cindy creo que soy bendecida y amiga íntima de mi útero no sé qué es un cólico o dolor menstrual igual es mi hija maravilloso o sea es que yo siempre digo yo he pasado por cólicos y yo he pasado por muchas cosas chicas a nivel menstrual pero justamente por eso aprendí cierto fue como ok vámonos a mi historia cuál es mi relación cuál es la cuál es la historia que yo me estoy contando también cierto y es como cómo se introdujo también esa menstruación en mi vida es que fue un momento vergonzoso es que alguien me habló de eso alguna vez solamente me dijeron que estaba ahí que ya era mujer que ya estaba lista para tener hijos y ya hasta ahí o sea qué me contaron también a mí y qué o que es un pecado o sea la típica no es como fue el pecado con el que nos vendí o sea qué nos contaron y qué me voy contando yo cada vez y lo peor de todo es que nos vamos como acomodando a ese dolor nos vamos acomodando a ese sufrimiento nos vamos como bueno es que sí ya siempre ha sido así llevo 30 años sufriendo lo mismo y bueno ya entonces es como no venga venga que eso no tiene que ser así eso es una mentira que nosotros tenemos que sufrir la menstruación pero sí que es una mentira también que nosotros tratemos la menstruación hormonalmente porque ya saben después de toda esta hora que estamos hablando aquí que pues la menstruación no es un proceso hormonal específicamente hablando sino que juepucha es la consecuencia de muchos otros de muchos otros procesos pasando en mi organismo entonces yo como estoy a nivel íntegro a nivel entera o sea yo me estoy disfrutando vivir yo me estoy disfrutando plenamente esta experiencia vida o yo estoy aquí sobreviviendo y pudiendo hacer lo que puedo porque no doy más entonces es como o sea o menstruo en placer o me levanto me levanto en la mañana y puedo ir al menos al trabajo es que es así chicas o sea o o o digamos o trabajo o tengo hijos o sea no se puede digamos es como hay mujeres que la verdad entran en este en este lugar de como decirlo como de sobrevivencia pura y es como el cuerpo no da más no da abasto entonces es como bueno o o o tengo gastritis o tengo que traer comida para mis hijos pues nada traigo comida para mis hijos mientras tanto me estoy muriendo entonces la menstruación quiero que entendamos que no es un proceso alejado de nuestra salud general ¿vale? eso es súper importante o sea si hay algo que ustedes quieran quedar de todo este life de toda esta hora es la menstruación es una seña el ciclo de nosotros es una seña cada vez tenemos señas tenemos signos tenemos síntomas de que está sucediendo a nivel general en nuestro cuerpo y por esto es tan vital la menstruación por eso es tan vital que nos conectemos con esa sangre ¿qué representa esa sangre para nosotras? ¿es basura? entonces yo con la sangre o sea para mí me muevo un montón y justo ahora estoy así sangrante y es como pucha yo veo como como mi sangre me sana cada mes ¿cierto? me da fuerza me muestra lo lindo que es vivir y además bueno que también las que ya han tomado los cursos saben la cantidad de propiedades que tiene la sangre menstrual o sea a ver hay células madres chicas por favor entendamos que la sangre menstrual era esa camita también pues para ese bebé ¿no? o sea es vida pura nuestra sangre menstrual entonces es importante que restablezcamos nuestra relación con nuestra ciclicidad nuestra matriz porque también desde ahí estamos sanando la relación con la tierra con nuestra tierra con la humanidad es así de profundo y pues nada lo último sería básicamente ¿qué hago para mimarme? ¿cierto? es como bueno ya o sea ay madre que pereza todo lo que me acabas de contarme son muchos datos son muchas cosas para hacer cada mes ¿no? ¿cierto? y al final es como bueno listo si llega el dolor si llega la menstrua todo esto pues ¿yo qué hago para disfrutarme ese dolor al menos? ¿yo qué hago para cuidarme? ¿yo qué hago para mimarme en ese momento? entonces hay un montón o sea cada una es súper diferente y cada una decidirá qué hacer en ese momento yo aquí lo que les puedo decir desde mi propia experiencia es que es el momento donde yo me siento a tejer es el momento donde yo me siento a escribir es el momento donde a veces me siento a pintar es el momento donde brotan un montón de ideas o sea a mí los estrógenos me suben en el primer día de la menstruación es como hay un montón de ideas pero digamos trato de de mantenerme en esa basal pero sí que tejo sí que es mi o sea si hay algo que yo le doy a mi menstruación es como bueno este es el regalo que te doy este es el regalo que me doy a mí misma me pongo a tejer entonces hay un montón de cosas que podemos hacer en nuestra menstruación me pongo a ver series también es como el momento donde me pongo a ver series no veo series en otro momento sino en la menstruación entonces ¿cómo nos mimamos? ¿cómo nos damos a papacho en ese momento? es súper importante esto es como lo más entonces es como yo diría parece tonto pero no no lo es o sea no sé ustedes qué piensan pero para mí es como como les digo es como si estoy de parto pues como se cuida una mujer recién parida como un tesoro ¿cierto? que si es como está súper vulnerable y la menstruación nos conecta con esa vulnerabilidad nos conecta totalmente con el rendirnos a la vida y con confiar bueno me puse ahí como me puse así súper pero la menstruación me meó un montón chicas o sea la menstruación la ciclicidad el ser mujer de aquí también nace Luna Sostenible y nace como todos los programas los talleres que sacamos acá Luna Sostenible es con todo el amor y es de verdad desde este lugar puro de entrega es para conectarnos con la ciclicidad y es como para volvernos soberanas sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo entonces y sobre nuestra historia ¿cierto? como que también es como yo ok listo yo sufro de dolores menstruales ¿y mi mamá? ¿igual? ¿y mi abuela? ¿igual? ¿y mi bisabuela? ¿igual? como que hay ahí también ¿no? ¿qué hay en ese linaje? ¿cuál es el dolor que nos cuenta esa matriz? ¿cuál es el dolor que nos cuenta esa matriz? ¿qué es lo que la tiene sufriendo? ¿qué es lo que la tiene desangrándose cada mes? ¿qué es lo que tiene esa matriz como desgarrándose cada mes? o sea ¿qué es lo que hay allí chicas? porque la matriz nos cuenta cada mes una historia diferente y cada mes estamos cerrando un ciclo cada mes estamos cerrando una historia que vivimos cada mes estamos cerrando un contrato con personas que conocimos cada mes estamos allí cortando lazos entonces como y cada mes digamos estamos también repitiendo dolores lo que yo no he sanado lo que mi mamá no ha sanado lo que mi abuela no ha sanado pues yo estoy ahí repitiendo entonces es fuerte es como la administración nos trae mucho consejo Janet para la vejiga que se puede tomar Bella la que te conté la planta cola de caballo es vital o sea para nuestros riñones el funcionamiento de todo el sistema nefrurinario la cola de caballo como te conté como se hacierto esa es súper buena ¿vale? y bueno chicas faltan 5 minutos si alguna me tiene alguna pregunta sobre su ciclo menstrual específica pregúntenla ahora mientras tanto pues nada quiero de nuevo hacerle la invitación oficial al programa de Crea tu propio botiquín menstrual este es un programa donde vamos a trabajar 10 semanas muy intensamente y nos vamos a conectar con nuestra ciclicidad nos vamos a conectar con nuestros órganos y vamos a aprender a tratar nuestros desequilibrios menstruales entonces la idea es que durante 10 semanas vamos a ver una vez cada cada semana y vamos a hacer medicinas entonces una parte va a ser para ahondar en tus patologías una parte va a ser para hacer terapia y la otra parte va a ser para hacer medicina con hierbas naturales ¿cierto? para tu propio desequilibrio entonces si una mujer sufre endometriosis nos sentamos vemos su historia vemos que sucede contigo de cuánto tiempo llevas con esa endometriosis todo eso nos sentamos a verlo y después vamos trabajando esas 10 semanas específicamente las medicinas que hacemos los oleatos las tinturas los jarabes todo lo hacemos para ese desequilibrio digamos que sería endometriosis y así para cada mujer por esto es un programa personalizado porque chicas no es lo mismo que yo les dé a ustedes algo general a que yo me siente vea tu historia y entonces nos pongamos juntas a hacer medicinas con tu rezo con tu intención y también ahondamos en cada órgano le hacemos medicina mejor dicho es un programa súper completo si ustedes están interesadas escríbanme quiero escríbanme mensaje privado y hacemos la videollamada es totalmente gratuita es solamente para contarles del programa para conocerlas y para ver si este programa es o no para ustedes porque también depende de que quiere lograr la mujer con este botiquín menstrual entonces vamos a estar trabajando las hormonas vamos a estar trabajando los órganos vamos a estar trabajando nuestra salud general pero también vamos a estar trabajando enfocadas en restaurar ese ciclo menstrual no importa cuánto tiempo lleves si son años de sufrimiento no importa el cuerpo sabe cómo recuperarse en menos de tres semanas tú vas a ver cómo sí se puede notar un cambio en tu ciclicidad vale entonces las invito oficialmente a que se unan a este programa de hacer tu propio botiquín menstrual porque sé que les va a traer así como o sea y al final ustedes después de todo cuando lo terminen van a tener autoridad sobre su cuerpo van a entender su cuerpo van a entender su salud van a hacerse soberanas sobre su vida y van a saber hacerse medicinas o sea es como es súper completo y van a poder hacerle medicinas a otros si quieren las clases quedan grabadas entonces la verdad es que es un programa que no como que no hay pérdida chicas si lo toman de verdad van a quedar súper listas es como una sola vez que toman este programa y ustedes quedan de por vida súper como decirlo como súper nutridas y con todas las herramientas para poder practicar de la mejor manera su salud menstrual para poder ver resultados para no sufrir de infecciones para no sufrir de endometriosis de quistes de ovario poliquístico de síndrome de ovario poliquístico todo esto lo vamos a tratar en este programa entonces la invitación les queda ahí muchísimas gracias por haberse conectado en este live las que se conectaron apenas ahorita pues pueden volver a reverlo todo porque está muy interesante hablamos de todo lo que es la salud menstrual cómo podemos aliviar nuestros síntomas menstruales y bueno les doy como muchas recetas que pueden empezar a hacer desde hoy mismo para que puedan ver la diferencia en su ciclo menstrual las amo mucho las honro mucho gracias por su tiempo y su disposición un beso y un abrazo a todas